Pasemos a la práctica, queremos saber cómo nos espían, cómo hacen para sacar los datos que manejamos a diario, por ejemplo, en nuestro ordenador o teléfono móvil. No podemos desvelar su identidad, ya que nos va a contar qué es lo que hacen los espías a diario y lo vamos a ver en esta pantalla. Os voy a enseñar un Keylogger, que es un virus que registra las pulsaciones del teclado de la víctima y se las envía al atacante. ¿Si yo pongo mi número de cuenta bancaria? Eso lo voy a saber. Después de apenas cinco minutos, todo lo que ha escrito en este ordenador ha sido transferido por el virus. Ha escrito cada letra y número que hemos tecleado. Me ha registrado hasta las pulsaciones de Enter, me ha registrado que la ventana se llamaba Internet Explorer, no puede demostrar la página web. Me ha sacado aquí una contraseña, que lógicamente no es una contraseña real. También me ha sacado un email. Me ha sacado lo que he escrito en el blog de notas. Me ha sacado aquí números, que si ves muchos números seguidos, pues puedes apostar a que es una contraseña poco segura. Esto desde la última vez que he encendido este ordenador, este ordenador virtual. Y esto, lógicamente, el usuario real no tendría ni idea de que esto se esté ejecutando en su equipo. Y probablemente le vendría acompañado o con una película de contenido cuestionable o con algún videojuego pirata o Word pirata mismamente. Y el usuario no tendría ni idea de que le están sacando todo. No es el único método, hay muchos más. Por ejemplo, este otro. Es un programa que va leyendo los paquetes que se envían por la red. Paquetes, ¿te refieres a información? Sí. Y si yo ahora desde este equipo crease una red wifi y alguien se conectase a esa red wifi, podría ver todo lo que navega. Esto en la vida real un usuario tampoco tendría ni idea de que le están espiando absolutamente todo lo que está haciendo por internet. Y ver fotos y vídeos. Eso ya es más complicado, pero si el tráfico no está encriptado, se puede llegar a sacar todo. Hay virus que tranquilamente te hacen capturas de pantalla de tu ordenador mientras te van leyendo el teclado y te van grabando audio. Lo que es espiar como tal, si no es un objetivo gordo como puede ser alguien del gobierno o un disidente en contra del régimen de turno, pues no es rentable. Son sólo ejemplos de cómo nos pueden espiar. De virus accesibles, para el que sabe y quiere hacer daño. Pero también hay que recordar que el delincuente en muchos casos es localizado y detenido.